Gloria a Dios ¿Cuántos están alegres en esta noche hermanos? Todos, a ver puede levantar su manita y dígale Señor gracias, amén No podemos pagar a Dios por todo lo que hace O alguien diga, yo si vivo mi propia voluntad Nadie hermanos, amén Regalemos ofrendas de aplausos en esta noche hermanos, amén En primer lugar damos la bienvenida al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu Que Él está con nosotros, que por Él vemos toda clase de bendiciones Amén Bueno, Dios bendiga al pastor local, hermano David Bendiciones siervo, gracias con su apoyo en verdad Todo lo que han hecho Los trabajos y todo eso con los líderes Bendiciones les deseamos No los podemos pagar hermano, pero sabemos que la paga es con Dios Amén Dios bendiga a los invitados especiales Amén Dios bendiga a la agrupación Príncipe Iván Amén Regalemos aplausos para ellos en esta bendecida hora de la noche Dios bendiga al mariachi Jerusalén Vienen de San Pedro Necta Amén Aplausos para ellos hermanos Dios bendiga a las iglesias invitadas Amén Agradecemos al pastor Anselmo Él es mi pastor Agradecemos al pastor Humberto Y a mi tío Victoriano de León Ya que Él está con nosotros Bendiciones hermanos Sean bienvenidos en verdad Góces un momento Porque a veces ya queremos ir ya hermanos Dijeran en la mañana ya queremos pastel Pero ya ahorita ya nos queremos ir No hermanos Dice que Dios quiere el tiempo completo Amén ¿Cómo podemos recibir algo de Dios Si ya en una hora ya queremos ir? Yo les pido paciencia hermanos Por su propia bendición que van a recibir Amén Dios bendiga a la hermana solista Marta Griselda Viene de Zacapulas, El Quiché Y Dios bendiga a la solista Leida Vanessa Viene de Totonicapán Y regalemos un aplauso por ellos Que también por medio de las alabanzas Podemos recibir bendiciones Dios bendiga Zipa TV, Canal 14 Amén Les deseamos bendiciones para ellos Al ingeniero de sonido Bendiciones hija En esta noche Con el sonido de verdad Y los hermanos que están de los generadores Bendecimos la vida de ellos También las autoridades Así que Hay autoridades en esta noche hermanos Amén Nosotros lo pedimos por aseguranza ¿Por qué? Porque no queremos que Más que nada Que pasa algo hermanos Entonces agradecemos la presencia de ellos En esta noche Y Dios bendiga a todos A todos Levanten sus manos Y regalemos un aplauso Para el Rey de Reyes Y Señor de Señores Dios bendiga a los amigos Amén Bendiciones ya Pues Yo así era cuando era yo amigo Amén Nomás llegaba ya a escuchar Pero llegó el momento Donde Dios tocó mi corazón Y Acepta a Cristo Porque Él te salvará Amén Dios bendiga al hermano Marcos Pérez Bendiciones siervo Al predicador Viene de San Pedro Zacatepeque Amén Dios bendiga al evangelista Mateo Toledo Bendiciones siervo Y Quiero agradecer la presencia de mis tíos Amén Yo decía hoy en la mañana En esta hora de la tarde Decía yo Yo pensé que ya había pasado Las dos hermanos Con tal de que hacemos Muchos trabajos hermanos Pero Así es Siempre Fallamos Pero En esta noche Bienvenidos todos entonces hermanos Dios bendiga a mi mamá Y a mi sobrina Rosa que está Cumpliendo los 15 años de vida Y Dios bendiga a los que están en Estados Unidos Goza hace un momento con nosotros Siquiera solo viendo Amén Dios bendiga a A mis hermanos Los que están allí Y a otros que están viendo Pues Podría mencionar nombre por nombre Pero me llevaría más tiempo Ellos me dijeron ¿Por qué no cantaste dos cantos? No porque Yo a veces Pienso por el tiempo hermanos O sea aprovechar bien el tiempo Porque en la noche Dice quiero que cantan Que cantas dos cantos Yo lo voy a hacer hermanos Amén Yo quiero en esta noche Que se pongan de pie Voy a cantar dos cantos Para felicitar A la quinceañera Voy a cantar un canto Para felicitar a ella En esta noche Pónganse de pie hermanos A ver donde están los jóvenes Que digan un amén Solo los que están aquí Y los que están allá Bueno yo creo que todos cenaron Pónganse de pie hermanos Yo soy tu niña A ver préstame una nota Ahí hermanos Ya hace días Ya hace días que no he cantado Este canto con La banda Unción Divina Siempre lo hemos cantado Pero Muchos hermanos dicen Yo no entiendo este canto Dicen Yo quiero musical También hermanos Amén Y yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí A ver Yo quiero que todos canten Ahora sí Ya les di la voz Y yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Es merengue hermanos Por favor Vamos a cantar merengue En esta noche Es una noche Llena de bendición De parte de Dios Amén Así que usen sus palmas Y cantemos Y esto dice así Eso Eso Ahí va a las palmas Ey, 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 ey Con un brazo Levanta tu bonita En esta noche Y se me ha de gratis Eso Me viste a mí Cuando nadie me amó Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste a mí Y me diste a mí Y yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y 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 me amaste a mí La niña de tus ojos Y yo soy tu niña La niña de tus ojos La niña de tus ojos Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Dice Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Dice Y este es con Príncipe y Banda Y con un son ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Si le mandamos al Señor! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Se me va el nombre Y otros grupos, bendiciones les deseamos para ustedes Yo veo que usted está muy cansado hermano Yo aquí estoy, ya llevo Como unos 10 días trabajando hermanos Amén Solo así porque más ya no Vamos a cantar un corrido En esta bendecida hora de la noche Eh, para que mi mamá se goza Parece que mi mamita ya se va a dormir Amén Despiértate mamita Eso Vamos a cantar un canto más Eh, para que así Usted se motive Usted lleve gozo en casa Vas a ver cuando vas a llegar a las 12 Ya no vas a dormir hermano Dios bendiga al siervo Efraín Se me estaba olvidando su nombre hermano Bendiciones siervo Y a otros más Si a alguien no mencioné su nombre Eh, pues Bendiciones les deseamos para ustedes Amén Eres polvo Eres polvo Eres polvo Eres polvo Y nada más Y nada más Eres polvo Y nada más Bueno, vamos a cantar en esta noche Usen sus palmas y cantarlo Eso Eso Si te cantamos Señor Cuando estaba yo en el mundo Yo bailaba Aleluya Aleluya Señor Donde quiera Que tú vayas Todo 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 Es verdad De la vida Que te das Nada Tienes planes Tuyo Eres polvo Y nada Una vez Más ¿A dónde Puedes ir? ¿Dónde Puedes Estar? Donde quiera Que tú vayas Todo 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 Así que no les Conta Nada Mentira No es Verdad De la vida Que hoy Te das Nada Tienes planes Tuyo Somos Polvos La A ver Que se oigan Todos A ver Bajemos un poco De la música Vamos a escuchar A los hermanos A ver ¿Dónde Están Los hermanos A ver A ver A ver Eres polvo Y So Eres polvo Y Nada tienes Nada es mío Somos polvos Nada más Ahora Somos polvos Nada más Nada más No es polvo No es polvo Y nada más Nada más Nada más Nada más ¿Dónde estás tú y yo? Eres polvo Y nada más Suena de mi banda Gracias Señor Me cambiaste mi vida Hoy puedo dar Señor Lo que me hiciste Dar A ver A ver Estás cantando No pienses Escapar De la ira Que vendrá Como decías Que en tu libro Que en tu libro De la ira Y nada más De la ira Tu huevo temblor si será, quemará tu cuerpo y el alma, si no buscas al Señor La última vez que viene el coro dice Eres polvo Eres polvo Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Y se preparan los hermanos con la cumbia de última Una vez más, eres polvo Eres polvo Nada tienes, eres polvo y nada más Ya se me está secando la garganta, había mucho polvo de día hermanos Intenté de poner agua pero el agua se fue y ya no pude poner agua hermanos Bueno, bendiciones para todos A la próxima nos vemos hermanos Bendiciones príncipe banda Si Dios lo quiere pues seguiremos cantando Amén, bueno bendiciones, gracias siervo Hay aplausos en esta hermosa noche, nos gozamos de una manera, hemos escuchado las palabras de bienvenida a cargo de nuestro hermano César en esta oportunidad Enviamos saludos a la familia allá en la Unión Americana Que Dios pueda bendecir a nuestros hermanos, nuestras hermanas allá en Estados Unidos Así que seguidamente vamos a escuchar los coros, vamos a gozarnos, deleitarnos en la presencia de Dios Vienen los coros a cargo de nuestra hermana solista Griselda En esta oportunidad, recibámosle con calurosos aplausos para esta preciosa hora de la noche Gloria al Señor Gloria al Señor, digan amén hermanos Gloria al Señor, estamos contentos verdad Gracias al Dios Todopoderoso porque nos dio otra oportunidad más Estar aquí en este lugar, amén Amén Bendecimos a la vida al Cierro del Señor, respetable pastor, bendiciones A nuestra hermana pastora, a toda la familia pastoral, cuerpo de consejos Que el Señor los bendiga Mis queridos hermanos, a mi hermano predicador Que el Señor los bendiga en esta hora de la noche hermanos Todos los pastores presentes, que el Señor los bendiga Siervos amados, ministros del Señor, que el Señor los bendiga Solistas locales, cantantes, que el Señor los bendiga en esta hora de la noche hermanos También a nuestros hermanos Mariachi, que el Señor los bendiga Jerusalén, que el Señor los bendiga mis hermanos A los ministros de alabanza Prince Van, que el Señor los bendiga A nuestro hermano Israel Kamei, al gran Cero del Señor Que el Señor los bendiga a todos los integrantes Amén Amén A ver, solo los grupos vamos a escuchar, amén A ver, quien vive Y a su nombre Y como está el pueblo de Dios Amén Amén Ahora a ustedes les toca Amén Quien vive Y a su nombre Como está el pueblo de Dios En Belorio En Belorio No verdad, estamos en victoria mis hermanos Amén Desde ya en Belorio Agradezco al Dios Todopoderoso Por lo cual, porque Él nos dio la oportunidad de poder estar aquí en este lugar Agradezco a la familia Muchas gracias por la invitación Hermana del Delubia Dios la bendiga Gracias a su familia Muchas gracias por la invitación Muchas gracias por la confianza Hermano Pastor Gracias por la autorización Amén Póngase de pie mis hermanos Vamos a cantar los preciosos coros De pie a todos De pie a todos Porque hemos venido para adorar y exaltar el dulce nombre del Señor Hay un precioso alabanza Antes de los coros vamos a cantar Así en corrido En corrido lo vamos a cantar Amén ¿Están dispuestos? Ah no, no, no Solo los hombres ¿Están dispuestos? ¿Y las mujeres? ¿Están dispuestos? Gloria al Señor Vamos a cantar un precioso alabanza Dice Andama yo tiniebla Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vida Así en corrido lo vamos a cantar Usen sus palmas Acompáñame Palmas Esto se ve bonito Adorando a Él Aleluya ¡Atención! 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 Andama yo tiniebla Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vida Adorando a Dios es muerto Hecho por el mano de hombre Y nunca nunca pude ¡Ay, ala el sol! ¡Atención! Y Dios solo a mí ¡Atención! 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 Y nunca se asusté Y no es que ni la luz cual habla En tu mi corazón Ahora soy feliz Y yo solo a mí Dios, tu nombre se admite, cuando oía su palabra, dentro de mi corazón, ahora con él. Dios, tu nombre se admite, cuando oía su palabra, dentro de mi corazón, ahora con él.